La detención antinarcóticos lograron en las últimas horas el decomiso de 70 paquetes de cocaína que eran transportados de manera oculta en un furgón con placas guatemaltecas. La atención de la droga se hizo efectiva en un control aduanal en la frontera La Achadura, en el departamento de Aguachapán, y fue gracias a la astucia de un oficial canino antinarcóticos de nombre Andy. La mercancía tiene un valor superior a un millón de dólares, y además se confirma la detención del conductor del furgón identificado como Gilman Merdesec Sánchez Gómez, de nacionalidad guatemalteca.